Amigos, 9 con 13 minutos de la noche, nos trasladamos de inmediato a la Plaza Bolívar del Junquito, donde se realiza la incautación de más de 2.000 kilogramos de pernil provenientes de productos Mercal. Nuestra compañera Leina Sanguino se encuentra en el lugar y nos amplía. Leina. Sí, nosotros nos encontramos a la afuera de un local de comida, precisamente acá frente a la Plaza Bolívar del Junquito, producto entonces de una denuncia por parte de la Contraloría Social que se realizó. Acá se han decomisado más de 2.600 kilos de pernil, pero vamos de inmediato a escuchar parte de los detalles que desde esta madrugada se inició este operativo. Ministro, cuénteme entonces un poco en sí lo que arrojó esta inspección y esta fiscalización que hacen en este local de comida. Sí, buenas noches a todos los venezolanos que nos ven por acá, por el Canal 8, a todos los televidentes. Bueno, efectivamente es una operación, una fiscalización que comenzó en horas de la madrugada, cerca de la una de la mañana, gracias pues a unas denuncias de la Contraloría y la Inteligencia Social que manifestaron sobre la presencia de pernil en tres restaurantes aquí en el sector del Junquito. Bueno, se comenzó la investigación, son tres restaurantes que están involucrados con los nombres de Junquito, el Junquito Campestre, Llovara y Ferros. Estos tres restaurantes pertenecen a los mismos dueños. Son hermanos los dueños, ellos prácticamente manejan toda la comercialización de estos tres sitios. Igualmente podemos dar balance de que hasta esta hora tenemos ya seis personas detenidas. Esas seis personas detenidas son los dos dueños, el encargado, dos intermediarios que hacen el contacto, que hacen el contacto precisamente entre, en este caso, una bodega móvil de Mercal, la cual ya está determinado y está detenido también ese bodeguero que es una bodega móvil y estos dos intermediarios, en total son seis detenidos. Las declaraciones que dio por lo menos el bodeguero es que, bueno, que son perniles que a él le van quedando de los operativos de Fiera Navideña en los cuales ha participado. De todas maneras la cantidad son 2.600 kilos, las investigaciones continúan. Creemos nosotros que hay más personas involucradas en este delito, aquí en que participaron en estos restaurantes. Podemos hablar de que este local va a tener un cierre temporal por dos razones claras. Una por el tema de la investigación que se está haciendo y otra por problemas de la insalubridad que se consigue aquí igualmente en Las Cabas. Hay un colchón de imágenes, no sé si lo están pasando, pero de todas maneras aquí tenemos algunas fotografías que se tomaron, el Ministerio de Salud estuvo aquí y determinó que ninguno de estos alimentos, ninguno, está apto para el consumo humano. Todo debe ser descartado para la producción de alimento balanceado por contaminación cruzada. Bueno, los venezolanos tenemos que tener mucho cuidado donde estemos comiendo en la calle. Bueno, igualmente podemos hablar de que el INDEPAVE impuso a estos locales 3.000 unidades tributarias de multa, igualmente el SADA, 3.000 unidades de multas más. Podemos nosotros también hablar del caso del Budare, del Budare del Este, una investigación que también estamos haciendo ya en una arepera, en Las Mercedes. Ahí, en el día de hoy, fue la presentación, la audiencia de presentación al Tribunal de Control de las personas involucradas. Ahí quedaron, bueno, ratificaron la medida privativa de libertad para las dos dueñas y el funcionario de la policía de Caracas, que era quien hizo las veces de intermediario para el alimento. Todavía ellos no han querido hablar y decir cuál fue el origen, de dónde sacaron el producto, pero bueno, ahí continuamos nosotros también las investigaciones. El administrador que también fue detenido en el día de ayer, le dieron régimen de presentación cada 8 días. Entonces nosotros queremos, motivado a una gran cantidad de, digamos, algunos anuncios que están dando algunas personas de la derecha, que Mercal, atacando a Mercal. Mire, Mercal es punta de lanza de la misión alimentación. Fue creada por mi comandante Chávez en el 2003. Mi comandante Chávez dijo en el 2003, Mercal debe ganarse el reconocimiento y el aplauso del pueblo. Y es lo que Mercal se ha ganado. Efectivamente, para la distribución de alimento, que este año, en el año 2013, la misión alimentación distribuyó más de 4 millones de toneladas de alimento. Ahí participan más de 48 mil trabajadores. Y en el caso particular de Mercal, son 11 mil trabajadores que tiene. Y tenemos personas que colaboran con nosotros, que participan con nosotros en esa distribución de alimentos, donde están los mercalitos, los mercalitos comunales, están los bodegueros, donde están los transportistas. Todos ellos, más o menos como 20 mil, que nos ayudan y colaboran con nosotros en esa bella tarea de llevar el alimento al pueblo. Ah, bueno, nosotros no estamos exentos de que personas que lamentablemente se dejan llevar por la acumulación de capital, por el dinero, por la avaricia, practiquen situaciones como esta, donde son cómplices de la desviación de alimentos. Ahora, quienes lamentablemente caen en esa situación irregular, bueno, tienen que cumplir lo que le corresponde a la ley, todo el peso de la ley en contra de ellos. Tienen que asumir sus responsabilidades. Nosotros pudiéramos dar, por ejemplo, vamos a dar un balance de lo que la misión de alimentación ha llevado adelante en la lucha contra la corrupción. Es bien importante este dato. Nosotros, en fiscalía y en tribunales, tenemos 717 casos que están ahí, causos que están, casos activos, en precisamente denuncias que hemos hecho por el tema de, digamos, el desvío, contrabando, tráfico de alimentos. Tenemos ahí 151 personas que tienen sentencia, que están condenados, tienen sentencia plena, están condenados, sentencia firme, perdón, 151 personas. Tenemos 33 personas que ya tienen sentencia absolutoria, o sea, que ya están en libertad. Tenemos 91 personas que están privadas de libertad en experiencia de sentencia. Tenemos 2 personas, 2 menores de edad, que están en régimen de presentación de la logna. Tenemos 265 personas con medidas cautelares bajo régimen de presentación. Tenemos igual 39 personas que están imputados, pero que están sin medidas cautelares. Pero están en libertad, pero imputados y mantienen también el seguimiento, pues, por parte de los tribunales y la fiscalía. Ahí, por lo menos también, en denuncias que están haciendo la derecha sobre Mercal, hablan de que no hemos tomado nunca acciones en contra de la corrupción. Aquí está un balance real de lo que se ha hecho en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, un caso muy emblemático que sería bueno recordar, el caso de la clínica metropolitana, que por ahí han estado diciendo, no, ahí en la clínica metropolitana y no se hizo nada. No se hizo nada. Señores, fueron 10 imputados, de los cuales 5 tuvieron sentencia firme, que el promedio fue de 3 años, y los otros 5 tuvieron sobreseguimiento a la causa. Entonces, aquí estamos nosotros y, bueno, continuamos en esta batalla. Ahora, continúa el gobierno bolivariano, está al frente nuestro presidente Nicolás Maduro, en la batalla contra la corrupción, y en lo que nos compete a nosotros, en la tarea de llevar alimento a nuestro pueblo. No descansaremos. Hoy tuvimos nuestros operativos de cielo abierto, nuestras ferias navideñas, mañana son los últimos operativos de este año, pero ya nosotros contabilizando todas nuestras ferias navideñas y todos nuestros operativos de cielo abierto, que son más de 88.000 operativos en todo en el año 2013, ahí distribuimos casi 400.000 toneladas de alimento. Y en la distribución total, metiendo nuestros 20.000 puntos de distribución de alimento, podemos hablar que hemos distribuido más de 4 millones de toneladas de alimento para nuestro pueblo. Así que, bueno, tenemos acá, seguimos la batalla, y vamos a continuar esta lucha contra la corrupción. Y quien desvía alimento, que asuma su consecuencia, será presentado ante la fiscalía, ante los tribunales, y, bueno, lamentablemente, pues, tendrá seguramente las condenas respectivas. Ministro, en el caso del pernil que sacaron acá, que decomisaron, ¿hacia dónde irá? No, ese... Nada de lo que está aquí, porque aquí no solamente no estamos llevando el pernil, aquí no estamos llevando todo lo que está aquí. Todo eso está decomisado porque todo tiene contaminación cruzada. Y debe sacarse fuera de aquí, de las cabas de estos locales, para ser procesado para alimento balanceado. Muchísimas gracias. Aparte, entonces, las declaraciones del Ministro para la Alimentación, Félix Osorio, señalando, entonces, el balance que se hace a través de esta inspección acá en el local comercial ubicado en el Junquito, Ferros. Acá, pues, más de 2.600 kilos de pernil fueron decomisados. También señaló que ya hay seis detenidos en este caso, y por supuesto hay un balance acerca de Budares del Este. Esta es la información, hasta el momento, devolvemos el pase a los estudios. Adelante.